Para distinguir muy bien un saco sport, un saco de traje y un blazer, hay que tomar en cuenta una sola cosa. Los blazers son siempre de colores sólidos y sin estampados. Los blazers con estampados son muy particulares y se usan solamente en Inglaterra para ciertos eventos como regatas o algún juego en especial. Pero los blazers de calle son siempre de colores sólidos y firmes y pueden ser negros, grises o azules y no más. Esa es la característica de un blazer. Además de que al blazer siempre se le añaden botones metálicos, además a los blazers generalmente se les añaden botones de metal con algún anclo, alguna figura, alguna figurita de una corona o algo así. O bien con botones de madre perla, pero no llevan bolsas de parche, llevan bolsas de ranura. El blazer no lleva estructuras, no lleva hombreras y puede usarse sin forro y sin las entretelas que son las que caracterizan a un saco sport o a un saco de traje. El blazer es la prenda más versátil porque así puede usarse con lo que usted quiera, incluso con jeans, porque el blazer tiene la virtud de siempre vestirnos bien. El blazer siempre juega un papel protagónico, más protagónico que la camisa, que la corbata o que la playera que usemos debajo. El blazer tiene que estar siempre perfectamente cortado, caer los hombros, abrazándolos, envolviéndolos, envolviendo al cuerpo y cerrando el botón para que quede la figura siempre estilizada, estrecha y más alta. El blazer yo se los recomiendo mucho más que un saco sport o que un saco de traje, pues de luego, porque el blazer nos sirve para todo. Espero que esta segunda parte ya les haya dejado claro cómo es que debe ser un blazer y el mejor color del blazer es el azul marino con sus botones dorados o sus botones de madre perla. Eso es todo lo que tenemos que decir hoy por hoy acerca del blazer y les agradezco muchísimo su atención a este video y les recuerdo darle like al video, suscribirse al canal, tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire y en el renglón de únete, púlselo para unirse a nuestra comunidad. Muchas gracias.